Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu mario te está mirando Tú lo estás disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu mario te está mirando Tú lo estás disimulando Oh, oh, oh Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oh, oh, oh Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oh, oh, oh Baja na' 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 la' na' 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 Pero tú a ti te estás mirando Pero tú a ti te estás mirando Pero tú a ti estás mirando